Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándome una vez más. Hoy vamos a comenzar oficialmente con los videos de compras aquí en el canal. Ya para la temporada navideña ya les he estado compartiendo lo que son recorridos y vienen más. Primeramente, adiós. Muchísimas gracias a las que me apoyan como siempre en cada video que les traigo aquí en el canal. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar con estas compras el día de hoy. Vamos a comenzar con esta chulada que tengo por acá. Desde que yo las vi dije, Johanna, llévatelas. Qué preciosas están, mi gente. Nada que envidiarles a las que tienen en Hobby Lobby. Y allá ustedes las van a estar encontrando por un precio más alto en el Dollar Tree. Solamente un dólar con veinticinco centavos. Miren, también tienen diferentes colores. Las vi en el color rosita que estuve utilizando el año pasado, que fue ese que utilicé yo con el color Burgundy. Tienen esos colores. También estuve viendo las blanquitas o en color beige, creo que les dicen. Pero están hermosas. Si ustedes quieren, las pueden pintar. Yo las quiero dejar así, ya que en el canal de vlogs yo les he venido hablando que voy a estar utilizando colores más naturales cuando empiezan a cambiar todas esas hojitas. Por allá como, no sé, allá siempre les comento los cambios que quiero hacer en mi casa. Y bueno, eso ya lo saben muchas de ustedes que me siguen por allá. Así es que quiero estar armando esta combinación de colores con un verdecito más claro también. Estas me encantaron. Miren, compré tres en verde y cuatro de estas anaranjadas. Miren qué lindas están. Y vienen así con esto aquí enrolladito. Están muy bonitas. Así es que de estas me traje cuatro. Córralen, mi gente, porque de verdad que ahí nos podemos ahorrar. Tenían diferentes ramitas así también, pero como yo ya tengo de años pasados, no quise estar comprando más de esas. Bueno, otra cosa que encontré fue este letrero. Tenían otro también que decía gather, pero me gustó más este. Lo quiero poner en mi cocina donde tengo la estufa. En esta pared tengo siempre una coronita. La quiero quitar y colocar este cuadro. Obvio que yo lo voy a pintar toda la orilla. Lo quiero pintar en color anaranjado y darle toque aquí en color dorado. El color de adentro me gusta el fondo que tiene, pero quiero pintarlo anaranjado y dorado. Que son los colores que voy a estar llevando en mi cocina. Y miren, yo creo que me va a quedar perfecto para el lado donde lo quiero usar ahí en mi cocina. El lado de la estufa. Ay, miren, se me quedaron estos stickers para estar haciendo manualidades, ya que en otro lado los he encontrado más caro. Y bueno, déjenme que me voy a estar agachando porque tengo las cositas aquí abajo. Vean esto, desde que yo fui a visitar a mi mamá a California, yo vi esto. Yo le decía a mi mamá, cuando yo llegue tengo que ir a esa tienda y se me había olvidado. Y miren esta belleza. Ustedes, estos letreritos yo los he visto en Hobby Lobby, ya les compartí un recorrido por esa tienda. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la cajita de información. Y estos letreritos los tienen por más de 5 dólares, hasta por 8 dólares, aunque te hacen el 40%. Pero para un dólar con 25 centavos, miren esta, qué belleza. También los tenían así con diferentes letras. ¿Y qué me dicen de esto otro para la estación de café? Esto está lindo. Yo ya me imagino todos estos colores así en mi estación de café. Quiero estar utilizando una bandeja que sea de dos pisos, aún no sé cuál. Pero me encanta este que está aquí. Miren qué lindo. Dice Happy Pumpkin Spice Season. Está precioso. Miren qué lindo ahí la tacita con la calabacita. Me encantó. Bueno, otra cosa que encontré fue esto y me llamó la atención, pero aún no sé dónde colocarlo. Sé que lo quiero para mi cocina o quitarle esto y dejarlo solamente así o en alguna manualidad que haga. Déjenme ustedes, por favor, las ideas. Miren, es como un ornamento, pero así viene con la calabacita, los colores otoñales. Miren qué lindo. También tenía otro que decía Gader. Este dice Blessed. Y me gustaron los colores que trae. Aunque yo ya tengo cositas así de estas bolitas de madera que ahí ustedes también las encuentran. Pero me encantó el estilo. Es algo diferente y pues no tengo que estar pintando nada. Porque de este, mi gente, también lo tenían en dos colores más. Los estuve viendo, pero esos son mis colores ahorita de la temporada. Oigan, espérenme. Vamos a levantar esta bolsa. Otra cosita que me llamó la atención fue esta calabacita así en forma de platito. Miren, yo me lo imagino ponerlo ahí siempre al lado de mi estufa donde mantengo mi cucharita para el café que preparamos todos los días. Este también lo tenían en diferentes colores y ya saben que a mí me gustó el blanco. Así es que este lo quiero poner ahí a un lado y ponerle la cucharita que utilizo todos los días para preparar mi café. Esta me gustó. Les repito, lo tienen en diferentes colores y está hermosa. Oiganme. Esto es otro, perdonen el ruido. Miren esto. Esta calabacita. Les digo, no quiero llenar. Yo digo que no voy a llenar tanto de anaranjado, pero me encanta cómo se ve así la combinación del dorado. Este tiene un diseño aquí en toda la orilla de unas hojitas. Y miren. También esta la encuentran en diferentes colores, mi gente. Esto lo tenían, el display lo tenían en la tienda atrás que vas entrando. Lo tenían toda esta decoración así de otoño. Tienen una gran cantidad también de platos con girasoles que están hermosos. Ahora los de otoño, los de calabacitas, no estuve viendo nada. Bueno, solamente tenían dos en la sección normal donde tienen todo lo de la cocina, pero para la temporada de otoño no estuve viendo nada. Voy a visitar otras de las tiendas porque no quiero estar comprando unos platos tan caros para decorar mi mesa porque solamente sería una decoración. Y bueno, seguimos con las completas. Miren, de estas calabazas estuve comprando tres porque ustedes saben que yo todos los años hago lo que son mis propias coronas para las puertas y yo iba a comprar tela en Amazon para estar forrando unas calabazas, pero la tela y del color que a mí me gustó me salía por 25 dólares una yarda y dije no, no las voy a comprar, no voy a comprar la tela y encontré estas allí que son como tipo piel. Obvio que es falso, ¿verdad? Pero miren, así están como muy rústico. Y lo que me gusta es que el anaranjado no es tanto como esto. Este está como un anaranjado más quemado que es el color que quiero estar utilizando en mi sala. Un anaranjado, perdón, oíganme bien. Un anaranjado que sea más quemadito como este, no así tan anaranjado chillante como este otro. Me gustan. Estas también las tienen en diferentes colores, mi gente, estas así que son imitación piel. Las vi en color beige, las vi en el color rosado, también las tenían en verde. Tenían la caja grande de estas calabazas así, bueno. De estas me traje tres. Algo que me gusta es que yo las puedo estar utilizando también en otro año. Simplemente le quito ese forrito que trae y se va a ver precioso. Aquí va a haber una combinación de diferentes anaranjados, mi gente. Ya que quiero para mi sala, les digo un color que sea más oscuro. Algo como este. También hoy me llegan también lo que son las fundas para los cojines que tengo de la sala. Que esos videos los tienen que esperar más adelante, primeramente, Dios. Y bueno, continuando con otra belleza. Dios mío. Esperen. Entonces, miren, vean estas calabacitas. Bueno, esta no es, no sé en sí cómo le llamen a este. Déjenme, por favor, ahí en los comentarios. Tiene como la forma de un ayotío, diríamos nosotros en Honduras. Este dorado está hermoso. Me encanta. También no tienen una gran cantidad de colores, pero este me gustó. Los vi también en el color cobre. Y este estilo así, yo no lo tenía. Y las quiero también para mi cocina o si no, para esa mesita donde estoy colocando siempre lo que es mi microondas. Pero miren, vi unas similar a estas en Hobby Lobby y estaban a $8.99 y $7.99. Así es que yo les recomiendo estas del Dollar Tree. Están también algo pesaditas. Vale la pena. El color oro que tiene es hermoso. Como quiera, yo voy a tratar de dejarles las imágenes ahí de cerca para que puedan ustedes apreciar muy bien lo que son las cosas. Y bueno, ya estamos finalizando. Esto es lo último que tengo por aquí. Compré esta bolsita que es con perlas también, que son perlas para manualidades. Y miren este otro letrerito. ¿Qué me dicen de esto? Les digo $1.25. Mi gente, yo sé que les he repetido, pero es que vale la pena porque a mí me gusta siempre estar comparando los precios que tiene Hobby Lobby. Y vean lo que ustedes pueden estar encontrando. De letreritos así. Y eso es un material, una madera gruesa. Van a estar encontrando una gran cantidad. Espero poderles grabar un video a lo mejor en otra tienda porque esa casi no tenía. Pero mi gente, hay bellezas. Hay bellezas para la temporada de otoño. Miren esto. Qué lindo está. Y está grueso. Y lo que me encantan las letras. Esto no es, viene así como que lo pegaron encima. Está muy bonito. Y dice Fall Sweet Fall. Miren qué lindo está. Me encantan todos los colores que tiene esto. Es lo que me gusta. Que es lo que quiero estar combinando yo aquí en la decoración de mi casa. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por las cositas que estuve encontrando en la tienda del Dollar Tree. Déjenme saber por favor en los comentarios qué fue lo que más te estuvo gustando. Pero quiero finalizar compartiéndoles este primer que estuve recibiendo totalmente gratis por medio de Octoly. Mi gente, ya tengo una semana creo utilizándolo. Y déjenme decirles que me ha gustado muchísimo cómo te queda lo que es tu maquillaje. Es el primer que traigo en este momento y me encanta. Como que me ayuda más con los poros y algo sí les voy a decir que no me gusta ese olor. No me gusta el olor. La textura que tiene es como tipo gel también. Miren, así es como viene el botecito. La cajita esta es de la marca Milk. Miren, el líquido es así verde. Y aquí dice que te lo aplicas. Dos pompitas puedes estar poniendo en tu mano. Ya lo aplicas en tu cara. Que lo dejes reposar por unos cinco minutos como para que te haga más el efecto de tu piel. Eso sí que primero ya saben. Primero sus cremitas, su crema humectante, protector solar y todo. Y después te aplicas lo que es el primer y luego lo que es tu base de maquillaje. Yo estoy usando una que me encantó. Bueno, eso ya se las he compartido en el canal de vlogs. Pero voy a sacar aquí un poquito para que vean. No sé si van a lograr apreciar muy bien. Miren, miren esto. Es como gel. Y esto, tu piel te lo absorbe muchísimo. Entonces ayuda a sellar más lo que es tu maquillaje. Y tu maquillaje te va a durar mucho tiempo. Esto es algo muy importante para las que les gusta maquillarse. A mí me encanta el maquillaje. Y fue con algo de lo que comencé aquí en el canal. Y muchas de ustedes lo saben. Me encanta el maquillaje. Aunque ya no sé maquillarme como antes. Pero sí, me encanta todo el cuidado de la piel. Miren, esto cuando se pone en tu piel se siente como fresquito. Y bueno, si les interesa, les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Por si les interesa o si no, ustedes váyanse a buscarlo. Es de la marca Milk. Algo que me gusta también es que este primer te va a estar hidratando lo que es tu piel. Así es que se los recomiendo. Yo lo quise usar antes de compartirles la reseña. Y les digo, ya lo he usado por una semana. Hasta el momento me ha gustado. Cómo te deja tu piel. Cómo te dura tu maquillaje. Pero les digo, se los repito. Lo que no me gusta es el olorcito que tiene. No es algo escandaloso. Pero como otros primers que he tenido, este sí es diferente. Tiene un olorcito ahí no tan agradable para mí. Pero luego se te va cuando ya estás maquillada. Así es que recuerden checar la cajita de información. Por si les interesa este primer. Muchísimas gracias a Octoly. También a la compañía Milk. Por haberme enviado ese producto. Totalmente gratis. Ahora sí yo me despido. Besos a todos ustedes. Ahí donde quiera que se encuentren. Abrazos de oso. Lluvia de bendiciones. Y si Dios lo permite. Los vemos muy pronto. Ya sea con un recorrido. O con más compras. O manualidades. Ya Dios dirá. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye.